Tengo una organización de nueva generación Y un equipo que me pida por donde quiera que voy Y es que ser de Michoacán para mí es un gran honor Si ya les tendré un boludo y pare, sé que vienen dos Sobre eso no hay engaño Si quiere ver cuánto traigo no más, háganme mojar Hay algo que es primordial respecto a lo familiar Si conmigo se metieron cuentas, vamos a arreglar Ya calaron mi poder, también me sé defender Yo no voy a estar jugando y hacer, los dije una vez Se puede quedar un susto, no más hay que ser asunto Yo no voy a estar jugando, no más hay que ser asunto Es mi nombre y llamo, muchos me hablan de usted Que traigo equipo especial, son mentiras la verdad Cargo puro soldadito y hasta rifles sin usar Que siempre andan en la lumbre, mexicanos 100% Y aquí tienen mi amistad, pero hay que saber tratar Puedo ser muy buen amigo, pregúntele a mi carnal Abajarte a mi arranque, para quitarme el estrés También soy gente de un trago ahorita, me caería muy bien Las mujeres son mi fuerte, acá andamos al pendiente Cando en la guerra con la ley En la perlandesa ven, y ya me conocen bien Soy Nemesios, es mi nombre y llamo Los me hablan de usted, que traigo equipo especial Son mentiras la verdad, cargo puro soldadito y hasta rifles sin usar Que siempre andan en la lumbre, mexicanos 100% Y para siempre su verdad Y aquí tienen mi amistad, pero hay que saber tratar Puedo ser muy buen amigo, pregúntele a mi carnal Abajarte a mi arranque, para quitarme el estrés También soy gente de un trago ahorita, me caería muy bien Las mujeres son mi fuerte, acá andamos al pendiente Cando en la guerra con la ley Puedo ser muy buen amigo, pregúntele a mi carnal Puedo ser muy buen amigo, pregúntele a mi carnal Puedo ser muy buen amigo, pregúntele a mi carnal Puedo ser muy buen amigo, pregúntele a mi carnal